Buenos días, bienvenidos a todos a la WordCamp, a este nevado día que ha salido en Zaragoza. Esto es inédito, no os asustéis los que venís de fuera porque ha coincidido que es el único día que ha nevado en todo el invierno. Bueno, para empezar las charlas en el día de hoy, que va a ser súper intenso porque este año son todas las charlas en un mismo día, os presentamos a Lena Iñurrieta, que, bueno, ella es cubana pero lleva un montonazo de años ya en Valencia, es del sector del marketing y ella os va a dar una charla sobre las landing page, la estrategia en el marketing digital. Va a hablar un poquito de los embudos de venta y eso, su sector, el marketing y el e-commerce. Un aplauso para Lena. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero quisiera empezar agradeciendo a la organización por haberme dado la oportunidad de hablar hoy aquí en la WordCamp Valencia, pues en la WordCamp Zaragoza, que es la WordCamp que abre todas las WordCamps de España, es la primera. Y, bueno, hemos tenido una nevada, yo hacía años que no veía nieve, así que ha sido genial. Yo soy, bueno, Lena Iñurrieta, soy consultora de marketing y de e-commerce y ya tengo más de 10 años de experiencia trabajando en empresas de bienes de consumo y en agencias de desarrollo y diseño web. Y hoy les quería hablar un poco sobre las landing page en las estrategias de marketing digital. Y hace poco, pues yo tenía un cliente que me iba contando que, bueno, pues que su landing page no funcionaba, que él estaba mandando tráfico desde campañas de marketing a su landing page, pero que llegaban los clientes a la landing page y no hacían lo que él quería. Y él lo que quería era, pues, que la gente hiciera clic en el producto que estaba promocionando y poder recoger sus datos para comenzar, pues, un proceso de venta. Así que, finalmente, fui a ver la página que él decía que era una landing page y era esta página que tenemos aquí en las pantallas. Esto no es una landing page en términos de marketing digital, esto es una home page. Y eso es lo que le pasaba al cliente. En el léxico de marketing digital, home page y landing page no son sinónimos. Y, normalmente, sí que se usa por muchas personas, por los diseñadores y por los clientes, se usa como sinónimo porque realmente significan, pues, una página donde se aterriza. Incluso Google Analytics o Google Ads usan ese término dentro de sus plataformas, pero en marketing, pues, no las usamos así. Una landing page en marketing es una página independiente que está diseñada para una campaña de marketing y que tiene un solo objetivo. Porque nosotros queremos que el cliente haga una sola cosa dentro de nuestra página web. ¿Qué diferencia una landing page de una home page? Pues, bueno, en primer lugar, el objetivo que tiene la landing page. Nosotros, en una landing page, queremos convertir al visitante. Mientras que en una home page, nosotros lo que estamos haciendo es mostrándoles todos nuestros, les estamos mostrando todos nuestros, el contenido más relevante que tenemos en la web. Luego, la intención del visitante que va a una landing page y que viene de una campaña de marketing es específico. Él está buscando la campaña de la que le estamos hablando. Mientras que la home page tiene un espectro amplio. Porque, como ya había comentado, pues, tenemos muchos contenidos dentro de la home page. La fuente de tráfico es de la campaña de marketing, mientras que del home page es variada. Pueden venir de muchos sitios. La navegación, pues, este es un punto muy importante dentro de una landing page. No debe tener navegación. Mientras que la home page tiene toda la navegación, el contenido es un contenido que es específico de la campaña. El contenido de la home page es un contenido general. Y la acción que queremos es una sola. Queremos que el cliente haga clic donde nosotros queremos que él haga clic. Mientras que en la home page lo que queremos es motivar a los clientes a que conozcan todos los contenidos más relevantes que tenemos allí. ¿Cómo funciona la landing page en lo que es un embudo de ventas? Pues, este es un primer embudo que les voy a poner aquí, que es bastante... Es cortito. Nosotros hablaríamos de traer tráfico a nuestra web desde campañas de publicidad, desde emails. Las campañas de publicidad pueden ser en buscadores o de redes sociales. Traemos todo este tráfico a nuestra página web y entonces ahí a nuestra landing page. Y ahí es donde tenemos la landing. Aquí es donde se produce la conversión. Queremos que ellos nos dejen sus datos o que hagan la acción que nosotros hemos programado para ellos. Y una vez que hacen esto, pues ya hemos convertido al cliente y nos hemos quedado con sus datos o se han suscrito a nuestra newsletter o han comprado un producto. Este segundo embudo es un poquitito más largo porque dependen estos embudos de qué producto estamos ofreciendo y de cuán caro es el producto. En B2B, por ejemplo, o en productos que son muy caros, pues lo que hacemos es traer tráfico a la landing page. Aquí les convertimos, les pedimos sus datos, pero entonces hay que cualificarlos. Marketing les va a cualificar, marketing les va a hacer preguntas. Después probablemente un vendedor les va a llamar para seguirles cualificando, va a hablar con ellos y entonces es cuando surge la oportunidad de venta y es que este se convierte en cliente. O sea que los pasos son mucho más largos cuando el producto es más caro o cuando es de B2B. ¿De qué tipo de landing page estamos hablando? Pues tenemos dos landing pages fundamentalmente. Tenemos una que es de captación de leads y se vería de esta manera. Esto es un gráfico pequeñito que tiene lo más fundamental. Después hablaremos de cada uno de estos elementos. Y aquí lo que diferencia esta landing page de la próxima pues es el formulario. Esta landing page se utiliza mucho en B2B y también en productos que tienen un ticket medio alto, productos que son caros. Por ejemplo, un máster. Cuando estás vendiendo un máster pones una landing page que tiene un formulario. Y en B2B también porque los productos que vendes de B2B son productos largos, productos caros, pero además de eso el cliente B2B es bastante diferente del cliente B2C. El cliente B2C va a comprar un par de zapatos, por ejemplo, y no pasa nada, no pierde nada cuando compra su par de zapatos. Le gusta, no le gusta y ya está. Pero B2B pues está comprando para toda la empresa. Y si él no compra bien ese producto, si no lo define bien, pues puede ser un problema de costes para la empresa, pero también para el resto del equipo, porque él no está comprando para él solo, está comprando para una empresa donde pueden haber 5, 10, 15, 20, un millón de trabajadores. La próxima landing page, este es un ejemplo de un CRM. Es un CRM ahora muy famoso, uno de los CRM tops del mercado ahora mismo. Y en este caso ellos lo que están ofreciendo es 15 días gratuitos para que pruebes el CRM. Entonces lo que hacen es que te ponen el formulario y dentro del formulario lo que te ofrecen para animarte a rellenar el formulario pues es una prueba gratuita que será de 15 días. Una vez finalizado ese periodo pues tienes que pagar el producto. Esta es una landing page larga, aquí continúan y al final pues vuelven a poner otro botón, una segunda oportunidad para que el cliente después de haber leído toda la información que se le ha ido ofreciendo pues decida si le interesa seguir adelante con el registro. El otro tipo de landing page que tenemos es click through. Y en este caso lo que es la diferencia de la landing page, del tipo de landing page anterior es el botón, el botón este rosa que está aquí, un botón de call to action y es un tipo de landing page que se usa para empresas SaaS y también para e-commerce. Lo que se hace en estos casos es que se pone, se describe el producto, lo que se está ofreciendo, se describe de diferentes maneras y finalmente se pasa cuando el cliente hace un, cuando clica el botón, el CTA, pues se le pone una pantalla para que termine el registro. Muchas veces en este tipo de landing pages se ofrecen productos gratis y se ofrecen pruebas gratis. Es común verlos en modelos de negocios freemium. Este es un ejemplo de una landing page, también es un CRM de los tops ahora en el mercado y ellos lo hacen diferente porque este producto es freemium. Ellos te ofrecen que pruebes el producto limitadamente de manera gratuita para después ofrecerte que empieces a pagar a partir de todas las tarifas que ellos tienen. En este caso te ponen en la parte superior de la página web, en cuanto abres lo que ves es la primera oferta y luego tienes el CTA, te van contando cuáles son los beneficios del producto y finalmente te vuelven a poner el CTA y de ahí te envían al registro. Y lo que están ofreciendo es una cuenta gratuita. En el registro prácticamente no te piden datos, lo que quieren es que entres al producto y que lo empieces a probar. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la landing page? Pues en este caso, una de las cosas que más diferencia a la landing page de la home page es el hecho de que no tiene navegación. ¿Y por qué no tiene navegación? Pues nosotros queremos darle al cliente, al usuario, un solo objetivo. Nosotros queremos que esta persona que ha llegado de esta campaña de publicidad que estamos pagando, haga lo que queremos que haga. Queremos que clique en el botón o queremos que nos llene el formulario. Cuando empiezas a poner links en este tipo de páginas, pues son salidas, son oportunidades de distracción y son oportunidades de que este usuario por el que ya pagaste, porque cada vez que un usuario hace un clic en una publicidad que tienes en un buscador, ya has pagado por ese usuario. Y si este usuario llega y se distrae en la página, te hace el link en el logo y se te va al home page, o te hace el link en la parte de social media, pues ya se te fue del objetivo que tú tenías trazado, que es que él empiece a probar tu producto. Por eso es fundamental eliminar este tipo de distracciones, hacerlas simples y dejar solo los clics para que él se suscriba. Es mejor que baje, es mejor que haga scroll y que empiece a bajar a buscar lo que le estás contando y que llegue al final y encuentre el otro botón a que se te vaya a redes sociales. Hay personas que dejan la navegación porque piensan que si no le interesa la oferta que por lo menos se va a quedar dentro de tu página, pero la realidad es que lo que queremos es convertir, queremos optimizar la conversión, queremos que el dinero que estamos pagando en publicidad o en campañas de mailing que tengan resultados y que aumente nuestro ROI. El título de la landing page, pues debe estar vinculado directamente con la campaña de publicidad. Si en la campaña de publicidad has puesto, te estoy vendiendo zapatos rojos, pues es mejor que el título inmediatamente haga referencia a los zapatos rojos porque queremos que el cliente cuando llegue aquí sepa dónde está. Recordemos que es muy rápido el momento en el que un usuario decide abandonar la página web. Si llega a la página web y hay un título que es muy bonito, pero que no le dice a él que está en el lugar correcto, pues se va a ir. Se va a ir porque no encontró lo que él quería. Así que lo mejor es poner un título sencillo, un título que diga que sea lo más similar posible a tu título del heading que has puesto en tus campañas para que él sepa rápidamente dónde está y que se quede y empiece a hacer scroll down y empiece a leer lo que tú has preparado para él. Luego, pues tenemos un subtítulo. Aquí, bueno, pues reiteramos la oferta y es una oportunidad para poner algo más bonito, un copy más poético o más cómico porque ya el cliente sabe que está aquí, así que ya el cliente puede relajarse un poquito, ya no tiene que irse. Luego tenemos una imagen. La imagen debe ser del producto que estás ofreciendo. Si el producto está en uso, una persona está usando el producto, pues es mucho mejor, es mucho más atractivo. Si lo que estás vendiendo son productos financieros, productos de salud, pues ahí ya viene bien poner también imágenes de personas y que estén sonrientes. Están muy felices porque han usado tu producto y les ha dado eso una alegría inmensa y es lo que queremos transmitirle al cliente también. Después vamos a describir la oferta y vamos a poner beneficios de la oferta a lo largo de toda la página. Les vamos a decir por qué tienen que comprarla, cómo les va a ayudar en su vida diaria o cómo les va a ayudar en su empresa, cómo va a ayudar a sus trabajadores, todos los beneficios que sabemos que les va a dar este producto. El texto, aquí cuando empezamos a escribir, el texto con los beneficios o con las contradicciones o cuando estamos intentando hablar con ellos y contarles y valorar todos esos pains que ellos tienen, que ellos sienten que les distancia de comprar el producto, pues podemos plantearnos la pregunta de si el texto tiene que ser largo o si el texto tiene que ser corto. Y aquí la respuesta es, bueno, pues vamos a hacer un texto donde digamos todo lo que necesitamos decirles. No importa si es largo o si es corto, normalmente mientras más caro sea el producto, pues más vamos a escribir. Y un cliente que compra un ticket medio alto quiere saber lo más que pueda del producto. Así que ahí vale la pena escribir. Cuando es un producto que es más barato, pues ya se puede cortar un poquito más el texto. Pero normalmente B2B y productos donde se pague bastante, como por ejemplo Masters, pues ahí hay que explicar mucho más y sí que vale la pena extenderse. Los clientes futuros pues lo agradecen y sí que hacen scroll y leen hasta el final. Luego vamos a ponerle pruebas sociales. ¿Con pruebas sociales a qué nos referimos? Pues vamos a contarles que nuestra empresa es real. Vamos a ponerle como existen otras personas que ya han hecho, han comprado este producto, o sea, testimonios de personas que lo han comprado, cuánto les ha gustado, cómo les ha favorecido. Pero también estamos hablando pues de certificaciones que tenemos para hacer todo nuestro trabajo. También estamos hablando de mostrarles nuestros premios, premios que hemos obtenido por hacer nuestra labor. No todas las empresas tienen estos recursos o no han llegado a tener certificaciones y premios, pero es algo que muchas sí tienen o que se puede pensar en trabajar para llegar a tenerlo. Los logos de clientes, también menciones en medios. Esto también ayuda a, bueno, pues a demostrar que nuestro producto es real, nuestro producto existe, no somos falsos y no estamos mintiéndoles o no estamos intentando estafarles. El formulario, pues debería ser sencillo o debería ser largo. Un formulario corto pues tiene menos fricción. Es más fácil para una persona que llega al landing page darte cuatro datos que darte ocho. Si te hace falta, si estás haciendo B2B, pues si tienes que ponerle ocho campos, pues se ponen porque también son clientes que sí están dispuestos a dar más información sobre su empresa, sobre el cargo que tienen dentro de la empresa. Pero tampoco hay que apresurarse porque si les pones los cuatro datos básicos en un formulario de lead generation, ellos, tú vas a tener una oportunidad para empezar a hablar con ellos. Ese es el primer paso para acercarse a este cliente. Así que cuando empieces a hablar con ellos, vas a poderles hacer más preguntas y vas a poder llenar toda la información que necesitas. Así que, bueno, mi recomendación es que sea corto y que no estén tan cualificados los clientes y que ellos dejen sus datos para poder empezar toda la otra parte de la venta. El botón con el Call to Action, pues debería ser atractivo, grande, que destaque, que lo vea bien, que cuando pase el mouse por allí, que enseguida sepa que puede hacer clic en cualquier área del botón y ponérselo fácil, ¿no? Ponérselo fácil para que haga clic y pase a la otra pantalla. ¿Qué le podemos poner en el CTA? Pues lo ideal sería comentarles qué es lo que van a obtener una vez que ellos hagan clic en el botón. Por ejemplo, vas a comenzar tu prueba gratis de este producto, vas a obtener una demo, vas a reservar tu cita, te vas a unir a mil profesionales de marketing que están viendo esta newsletter, te vas a poner en forma rápido si estás hablando de un gimnasio, por ejemplo, reserva tu auditoría gratis, tu consultoría gratis, obtén tu presupuesto, mira nuestra disponibilidad o únete a la lista de espera, que en este caso este CTA da un poquito de urgencia porque te hace pensar que está muy solicitado el producto y que vas a tener que esperar y que, bueno, tienes que hacerlo lo más pronto posible. Tienes que hacer clic en este botón lo más rápido posible para poder recibir este servicio. Y luego también se puede añadir una garantía en la cual le podemos decir que no le vamos a enviar spam. A lo mejor el cliente, el usuario quisiera hacer clic pero no se atreve porque piensa que le van a enviar spam, pues les decimos que no vamos a enviar spam. También le podemos decir que resolvemos sus dudas, que tu tarjeta de crédito está segura. Este tipo de dudas que uno tiene cuando uno está haciendo alguna compra por Internet. Por ejemplo, también nos vendemos tus datos a terceros. Esto depende del país. Aquí en Europa se controla más el tema de las cookies, pero en países como Estados Unidos el tema de las cookies es más libre y, bueno, pues sí que puede ser más usual que se vendan los datos a terceros. Y, finalmente, una página de agradecimiento. Ya hemos logrado que nos dejen sus datos, pues ahora le vamos a decir muchas gracias, te contactaremos dentro de muy poco y este es un momento en el que puedes volver a añadir toda tu navegación, tus redes sociales, los posts de tus blogs, porque ahora sí quieres que empiece a navegar dentro de tu página web. Ya he hecho lo que tú le pediste, pues ahora conoce un poquito más lo que tenemos para ti preparado en nuestra página web. Ahora, pues quería poner algunos ejemplos de cómo se usa la landing page, una de estas landing pages, en una estrategia de marketing digital. Cómo se ve, en qué momento la ponemos, cuando empezamos a buscar en qué momento le llega al usuario. Y este primer ejemplo es con tráfico orgánico. En este caso, las keywords que está usando el usuario es de, vamos a buscar los mejores cursos de GDPR y llega a un buscador y entonces ha encontrado este primer resultado que está señalado en rojo que lo va a llevar a una página web muy destacada, donde a un post de una página web muy destacada en el que va a tener un listado de cursos de GDPR. En este caso, el curso del que estamos haciendo referencia es el segundo, este que está aquí. Evidentemente, este es un post de pago, pero bueno, las personas lo van a encontrar con tráfico orgánico. Y aquí, el usuario hace clic en la parte, en la imagen que tienen aquí y entonces de aquí va a la landing page. Esta sería la landing page de esta estrategia de marketing que empieza pues con un título muy claro diciéndole dónde está. A continuación, le describe un poquito lo que va a obtener. Luego, tiene ya el formulario y a partir de aquí empiezan a conversar con el cliente, les van contando por qué debe estudiar, por qué lo debe utilizar. Después, le van a poner pruebas sociales, son testimonios de otros clientes que ya lo han usado. Le van a seguir hablando de las ventajas del curso y nuevamente le van a dar una segunda oportunidad de que se inscriba sin tener que volver al principio de la página. Ya llegó al final, pues ya puede inscribirse aquí si le interesa. En este caso, en esta estrategia también estaba incluido un chat abajo con el que podían inmediatamente contactar con una persona que ya les daba directamente pues el descuento y le empezaba a hacer la inscripción, le empezaba a hacer preguntas para poder llevarle al final de la compra. Esto es un ejemplo de Lead Generation, de una página de Lead Generation. Es un curso de máster o un curso, es un curso caro. Así que, bueno, pues aquí se usa este método que están dando toda la información, es una página larga y, bueno, en el que el funnel de venta sería el segundo porque una vez que tienen los datos, pues empieza una persona a contactar con ellos por teléfono o por e-mail como prefiera el cliente. Las landing pages también se usan en redes sociales desde LinkedIn, por ejemplo. Tengo este, este es un SEO, es también un inversor y es el fundador de una empresa muy singular porque empezó con la pandemia y ellos se dedicaban a acoger los organizadores ordenadores, lo que es hardware y llevarlo a las casas de los trabajadores remotos. Ese era su trabajo. Crearon un SaaS donde la gente se suscribía, los B2B, los empresarios B2B con un solo clic y una suscripción pues tenían este producto. Lo explico un poquito más porque me parece muy interesante que hayan hecho esto y, bueno, la persona se, la empresa se suscribía y lo que hacía este señor era darle a los trabajadores en remoto la opción de elegir qué productos querían de ordenadores o máquinas de café. Él se las llevaba a su casa y también les hacía el mantenimiento y una vez que esta persona no trabajaba más para la empresa pues él recoge de nuevo los productos y los lleva a la empresa. Y entonces la estrategia que usa este chico es que pone aquí como CTA Book an Appointment y cuando le haces clic a Book an Appointment pues te lleva a una landing page. En este caso él dejó la navegación del final, el footer pero yo diría que está más pensado cuando haces clic lo tienes todo en la página no ves el footer. Está un poco pensado para que no hagas scroll sino para que veas solo la primera parte y ahí, bueno, pues tienes la oportunidad de inscribirte para ver un demo. Dejas tus datos y ellos te llaman. Aquí habría, es un lead generation también y también necesitas, bueno, pues que seguir el funnel este y que alguien te llame. Desde X también hay hay ejemplos de landing page. En este caso este también es un chico que se dedica a es un inversor y un creador de empresas y es lo que hace es crear productos a partir de 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 comunidades en Internet. Primero crea una comunidad y después le vende un producto y bueno, son casos que he elegido porque son casos de éxito, no puedo poner aquí le he borrado la carita y todo porque no se puede entonces no está el nombre pero son casos muy curiosos de inversores y de productos muy curiosos y entonces él lo que hace es que aquí donde tiene la oportunidad de poner el link pues te pone un link a un landing page y él lo que quiere es que tú te suscribas a su newsletter porque él que está haciendo pues creando una comunidad aquí dice que tiene ya 72 mil suscriptores así que bueno ya después empezará a vender algún producto y esta página en particular se suele llamar squeeze landing page porque es muy pequeñita como pueden ver no tiene ninguna ninguna navegación está muy concentrada en que dejes tu email y ya está no tienes otra oportunidad de hacer otra cosa desde instagram también se usan mucho las landing page y aquí es muy curioso cómo se hace porque en instagram tenemos p2p en las otras landing page normalmente estamos hablando de modelos de negocio b2b y b2c en instagram funciona un poquito diferente porque la gente ha creado negocios a partir de su de su cuenta de instagram va hablando con diferentes usuarios y le va vendiendo le van vendiendo productos también han creado una comunidad y ya se han visto en la necesidad de ampliar la manera de darle la información a esta a sus clientes en instagram no se puede poner muchos no se pueden poner muchos links así que 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 lo que han hecho pues es usar en este link lo que hacen es poner una landing page este primer caso que tengo aquí es el de una chica que es una una coach de bienestar y bueno ella habla con sus clientes les va contando que productos les vende y entonces les lleva a esta a esta landing page donde les lleva a su tienda donde les dice de un reto que se hace un reto para hacer ejercicios y usar la nutrición que ella vende que es lo que tiene arriba y luego también donde les ofrece una oportunidad de hacer negocios con ella en este caso también es curioso resaltar que ellos no tienen no tienen un website esto es una landing page que se han hecho en un en un pues en una plataforma donde pueden hacer esta landing page esta plataforma puede muy bien ser wordpress y en este caso bueno pues es que un día estábamos teniendo una discusión sobre si tienes una landing page debes tener un website o no debes tener un website lo ideal es tenerlo pero si no lo tienes y lo que haces es una campaña particular que va a durar un pequeño tiempo pues necesariamente no tienes por qué tener el website la puedes implementar y le puedes sacar partido a la conversión usando la landing page este es otro ejemplo de un creador de contenido también en en Instagram este chico tiene 3,5 millones de seguidores es un cómico también trabaja habla con sus clientes por DM o les responde a todos a todos los comentarios y luego tiene él usa una camiseta muy particular donde tiene un donde tiene un dibujo y ¿qué hace en la landing page? pues lleva a la gente a su e-commerce y esta es la landing page que tiene él en Instagram solo tiene un link y aquí clicas aquí y vas a su e-commerce en este caso él sí tiene un e-commerce tiene el website y está también es muy muy pequeñito y es muy específico con las con las cosas que él está vendiendo o sea que está intenta convertirse lo más que puede y con 3,5 millones de seguidores pues todo el que clica ahí probablemente le haga alguna alguna compra otro de los ejemplos que había traído era este chico que es también un creador de contenido y en este caso él eres un coach también y va hablando de cómo mejorar tu vida según tu actitud tiene 196.000 seguidores y también pues ha puesto una landing page tampoco en este caso él tampoco tiene un un website es una landing page únicamente para esta campaña porque él ahora lo que está es vendiendo un curso como le ha ido también en Instagram pues él vende un curso y la landing page esta es más de es la de click through en este caso su su CTA es únete a la lista de espera es un curso tan solicitado que hay que unirse a la lista de espera y esta parece más un website esta landing page es bastante larga va contando muchas cosas de por qué debes unirse al curso y y bueno eso va poniendo varias veces el botón hasta que al final bueno o te o te inscribes o no o no te inscribes al final te lleva a esta a este botón que está aquí y entonces bueno pues dejas tus datos y ya él te contactará para decirte si puedes hacer el curso o si no lo puedes hacer ahora les quería poner un ejemplo desde campañas de mailing y en este caso se trata de un chico que es un freelance que trabaja en SEO y se ha destacado porque él creó un blog y le han ido publicando las estrategias de SEO que él va haciendo la han ido publicando en sitios tops de SEO en páginas web SEO tops y entonces esto le ha dado mucho renombre y esta es una campaña de email donde está una de sus estrategias al final de la campaña pues hablan un poquito de él conoce al especialista que te cuenta esta campaña y entonces dan dos links y este link que está aquí pues en la parte que está en rojo ahí es donde está el link pues eso te lleva a su landing page y que hace él en la landing page pues va a venderte un bootcamp está vendiendo un bootcamp y ahí pues empieza te pone dos botones un botón es ya para que vayas a pagar el bootcamp y el otro botón es para que sigas mirando la información para que hagas scroll down y en este caso él empieza poniéndote testimonios de personas que ya han hecho su que ya han hecho el bootcamp la página es bastante larga luego te cuenta qué es lo que vas a aprender en el bootcamp te vuelve a poner ya un botón con el precio del bootcamp sigue la landing page qué más te vas a encontrar en el curso de nuevo te vuelve a poner el botón otra oportunidad de ya te has convencido pues paga pues compra haz la compra aquí entonces te pone preguntas frecuentes nuevamente termina este bloque y vuelve a darte otra oportunidad para que compres ese producto más abajo te va a hablar de él de qué cosas ha hecho de dónde le han publicado sus productos está bueno pues está mostrándonos sus pruebas pruebas sociales de que funciona lo que ha hecho y de que él es real de que no es un scam y luego aquí pues te da otra oportunidad para que te inscribas al curso y una vez que haces clic en el botón lo que vas a hacer es a una página de checkout para que ya vayas a pagar entonces bueno hemos visto cómo hay dos tipos de landing page fundamentales y cómo éstas se van utilizando en diferentes estrategias de marketing donde lo que queremos es convertir al cliente y lo vamos haciendo de diferentes maneras ¿cómo empiezas entonces a diseñar una landing page? y esto aquí es muy importante que es identificar tu audiencia para poder saber qué tipo de landing page le vas a poner pues lo ideal es saber a quién te vas a dirigir si vas a dirigir a un público B2B pues ya sabes ya sabes que deberías hacer un lead generation saber quién es tu audiencia pues es un poquito más que saber quién es B2B también se trata de saber a qué empresa vas a ir a qué sector deberías si es posible tener pues estudios de mercado que te hablen de esos clientes para partir de ahí empezar a contarles a ellos para poder llegar a ellos diciéndoles lo que ellos necesitan escuchar luego vamos a definir cuál es el objetivo de nuestra landing page qué queremos pedirles a ellos que soliciten un presupuesto información producto vamos a queremos que se suscriban un producto digital como los que vimos anteriormente al principio los del CRM o queremos venderle un producto en caso de e-commerce o en caso de cursos o queremos que descarguen un contenido que vean una demo o que se inscriban a un webinar o queremos que hagan una cita previa para darles una consultoría queremos que que digan a qué hora quieren que les llamemos luego tenemos que definir nuestro mensaje en este caso bueno normalmente muchas veces se empieza a trabajar sin tener ya escrito el copy lo mejor es tener el copy porque te permite realizar una estructura más coherente de lo que vas a decir y ayuda mucho ayuda mucho a llegar mejor al cliente si sabes exactamente qué vas a decir y cómo lo vas a poner dónde vas a poner los testimonios cuántos testimonios tienes o cuántas certificaciones tienes o cuántos logos tienes para poner luego llega el momento de diseñar la página de destino ya tienes tu audiencia ya sabes qué tipo de página de landing page quieres y ahora ya tienes el texto y bueno ahora te pones a diseñar y es el momento bueno pues de ponerlo todo junto en WordPress hay varias plataformas para hacer esto pero nosotros lo hacemos en WordPress y aquí pues vamos a usar voy a explicar brevemente cómo hacer la landing page en WordPress usando el tema 2024 que es el último tema que ha salido de WordPress usa Gutenberg y que además tiene el full editing y es bastante fácil yo lo he dividido hay muchos pasos a seguir para hacer la la landing page yo lo he dividido en tres grandes pasos y el primero sería crear una plantilla el este el 2024 nos da la oportunidad de crear una plantilla que después podemos usar cada vez que la necesitemos y en este caso tendríamos que empezar yendo al dashboard de WordPress para ver cuál es el tema que tenemos en este caso este es el el 2024 lo vamos a a instalar y una vez que ya esté instalado nos vamos a volver a ir al dashboard y vamos a ir al editor de WordPress y aquí en este editor vamos a seleccionar la plantilla vamos a seleccionar lo que son las plantillas y vamos a crear una plantilla vamos a darle al más que está marcado en rojito seguimos con los pasos nos pide que hagamos una plantilla personalizada y aquí le vamos a poner un título en este caso le voy a poner landing page y la vamos a crear nos pide que elijamos un patrón vamos a elegir el patrón ahora tenemos en el menú este que está aquí a la a la izquierda a la perdón a la si a la a la izquierda el que está en rojo tenemos tres elementos que vamos a desplegar y que vamos a hacer con estos tres elementos los vamos a borrar porque como había dicho antes lo más importante uno de los pasos importantes de la landing page es eliminar lo que es la navegación así que le vamos a quitar el footer y le vamos a quitar el header a nuestra a esta plantilla y también le vamos a quitar el título porque no lo necesitamos así que lo vamos a señalar y lo vamos a borrar y aquí este sería la este sería el template que tenemos en la plantilla que después vamos a seguir utilizando ya está lista y la guardamos y que nos va a facilitar este template bueno pues que cuando lo empecemos a usar ya no tenemos ni footer ni tampoco tenemos el header aquí ya la guardamos y ya estamos listos ya tenemos nuestra plantilla ahora vamos a ir nuevamente ¿has eliminado el menú de toda la plantilla o de la página landing? de la página landing sí porque como como 2024 tiene la oportunidad de que hagas una plantilla vamos a crear una plantilla específica para todas las landing pages entonces por eso le quitamos como no queremos que en la landing page haya un header y haya un footer se lo quitamos y ya es menos trabajo que vamos a tener ya no hay cada vez que queremos una landing page no tenemos que ir a quitar el header ni el footer ya lo hemos quitado y entonces la segunda parte sería crear la página primero hemos creado la plantilla y ahora vamos a crear la página como otras veces se hace y te vienes aquí de nuevo vamos a página vamos a añadir una nueva página te va a pedir que elijas un patrón aquí no vamos a elegir todavía el patrón así que señalamos la crucecita que está en rojo y vamos a eliminar en este momento vamos a saltar este paso y entonces aquí en este menú dice plantillas y aquí es donde vamos a seleccionar nuestra plantilla ahí vamos a poner landing page es la plantilla que acabamos de crear la plantilla que no tiene ni el footer ni el header la vamos a poner aquí la vamos a le vamos a dar aceptar le vamos a dar aceptar le vamos a dar aceptar y ya tenemos lista la página web donde no hay header donde no hay footer y donde tampoco tenemos título y entonces este es el tercer paso los he hecho muy a grosso modo ¿no? este es el tercer paso en el que ya vamos a elegir los patrones y en el que ya vamos a personalizar aquí puedes elegir o una página completa un patrón completo 2024 lo hace muy muy fácil ya tienes este patrón y ahí si te parece bien que este patrón se va se ajusta al diseño que te interesa pues lo vas a atunear lo vas a cambiar le vas a cambiar los colores y le vas a poner el texto que ya tienes o también lo puedes construir a partir de pequeños bloques que vas añadiendo que también ahí tienes la la oportunidad de hacerlo entonces bueno lo que había dicho está a grosso modo ¿no? tenemos si lo vemos así lo vemos un poco más fácil si nos ponemos a particularizar en cada uno de los detalles pues nos tardamos más en en llegar al final y tenemos entonces estos tres grandes pasos que es la plantilla después la página y después ya diseñar y bueno finalmente después que he seguido estos pasos le he creado una landing page al cliente del que estaba hablándoles al principio de la presentación en esta en esta landing page pues hemos empezado con un título después le hemos le hemos puesto el subtítulo es una landing page de lead generation así que tenemos campos para que este señor el cliente potencial nos deje su contacto después le vamos a llamar le vamos a seguir pidiendo documentación y vamos a intentar que nos haga la compra en este caso es un producto es un servicio de productos de ecodiseño aquí le hemos puesto una foto que hace referencia a la producción de de bueno la producción a la producción y le estamos hablando de los beneficios después le damos más opciones le volvemos a poner un botón de de CTA le vamos a le hemos puesto también testimonios y le hemos puesto también preguntas frecuentes y bueno ahora ya hemos puesto esta landing page es lo que hemos puesto en la en la publicidad cuando estamos creando publicidad en en social media o cuando creamos la publicidad en buscadores o cuando hacemos las campañas de mailing específicamente para este producto pues esta es la landing page a la que estamos llevando a los clientes y ahora los clientes saben específicamente a qué nos estamos refiriendo y le estamos vendiendo específicamente un solo producto en vez de darle toda una página web donde cuando él llega ya él no sabe a dónde a dónde tiene que ir entonces en en conclusión la importancia de estas landing page que son landing page para marketing digital es que tenemos que darles al cliente la oportunidad de convertirles tenemos que darle un solo objetivo tenemos que darle darles pocas distracciones porque nosotros lo que queremos es optimizar nuestra nuestra campaña la campaña por la que estamos pagando así que queremos que llegue a la landing page queremos que lea lo que le hemos preparado y queremos que haga en el botón que nos deje sus contactos si es que vamos a usar la página de lead generation o queremos que haga clic en el CTA que haga una compra o que no o que se suscriba y bueno yo les invito a que prueben a usar estas landing page si no las han usado todavía y pues al final recordar que hay que poner una página de agradecimiento en el que ya les vamos a ofrecer a ellos toda nuestra página web y les vamos a pedir que naveguen si les interesa por nuestros servicios y pues así entonces cerraríamos esta campaña de marketing digital muchas gracias 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 a Elena por su charla fantástica es una mujer maravillosa Elena con mucha sabrosura me ha encantado para abrir tenéis preguntas sobre embudos email marketing conversiones hola buenos días lo primero muchas gracias por tu charla y nada me ha sorprendido que en click through en esa versión de landing page en todo el rato solo había un botón que te llevaba a un relleno de formulario no sé hasta que punto nos podríamos ahorrar ese posible punto de fuga como suelen ser productos básicos poner el formulario rápido que suele ser o un mail en este caso un teléfono antes para evitar posibilidades de puntos de fuga o de fricción es mi pregunta o sea que crees que el formulario debería ser todavía más corto no hablabas todo el rato que solo es un botón que te lleva a un formulario o sea te saca un poco de en los dos ejemplos o sea tú era un botón no sé si ya en ese punto que le vas a dar al botón un click poner antes el formulario que suele ser un mail bueno lo que pasa es que el objetivo cuando le pones el formulario porque es como una manera de warm up al cliente a veces cuando vienen de e-commerce si tú les pones directamente el formulario para que compren no les interesa comprar lo que haces es como si estuvieras hablando con alguien en vez de decirles rápidamente compra le vas a contar un poco sobre el producto y por eso es que se pone el botón por eso es que no se les pone directamente el formulario porque quieres que lea quieres que lea todo esto que has escrito y que después haga el click es una estrategia ¿sabes? no funcionaría igual ya entonces nos iríamos a lead generation si lo único que le pones es el formulario y ya que hagan submit pues ya estarías haciendo un lead generation no un click through porque el click through pues se usa para lo usan SAS los productos freemium por ejemplo que estaba poniendo los ejemplos de los CRM te cuentan primero sobre el producto porque ellos quieren que tú estés seguro de lo que vas a comprar quieren que te entusiasmes con la idea y entonces es que te mandan al botón una vez que ya te entusiasmaste dices vaya si esto funciona para mí pues haces click y entonces es que pones tus datos que en ese caso lo que te piden es el email prácticamente nada más para que te suscribas gracias Elena alguna pregunta más por favor alguien más vale muchísimas gracias por vuestra atención un fuerte aplauso para Elena Elena te entregamos un pequeño detallito de ponentes ah muy bien gracias un paso al frente venga un paso al frente para saludar un aplauso para ella enseguida tenéis la siguiente charla gracias por aquí gracias